¿Has comido de más en estas fiestas? Pues ya terminaron y es momento de desintoxicarte. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que de forma natural? Agua con limón. El limón es una muy buena fuente de vitamina C y ayuda a limpiar el cuerpo y quemar grasa. Ese es el motivo por el cual los expertos recomiendan beber agua con limón todas las mañanas, además de que mejora la digestión. Col o repollo. La col es conocida por su capacidad para limpiar el sistema digestivo, así que añadirla a tus comidas sin duda ayudará a tu hígado. Además, tiene propiedades para reducir el colesterol cuando se consume hervido o al vapor. Descafeinado. Intenta reducir tu ingesta de cafeína. Elige el té verde que está lleno de antioxidantes y quita los estimulantes de tu sistema. Hojas verdes. Los vegetales de hojas verdes aumentan los niveles de clorofila en la parte digestiva y esto ayuda al cuerpo a desintoxicarse con facilidad. Ejercicio. Una excelente forma de purificar el cuerpo después de las fiestas es sudando, así que no esperes y comienza ya. Fruta fresca. La fruta es una muy buena fuente de vitaminas, antioxidantes y fibra. Las siguientes frutas tienen un efecto desintoxicante comprobado. Manzanas, frambuesas, limón y lima, cerezas, higos, fresas, pomelo, kiwi y melón. Amigos de Plano Informativo, las fiestas ya terminaron. Ahora sí, a desintoxicar nuestro cuerpo. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planoinformativo.com, a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este nuestro canal de YouTube.